Ramiro Suárez, quiere irse a la casa. Quiere irse a la casa, recordemos cuál es la situación jurídica de él en este momento. Condenado. Sí, él está condenado. ¿Por qué tema? Por homicidio. Él se encuentra condenado a 27 años por el homicidio, recordemos, de Alfredo Enrique Flores Ramírez. Él era un funcionario de la alcaldía de Cúcuta. Esto ocurrió en octubre de 2003. ¿Dónde se encuentra actualmente pagando esta condena? Pues él está detenido en la clínica IPS Esencial. Eso es allí en la cuarenta y cinco con séptima, muy cerca de... Le preciso. Sí. Cuarenta y uno con trece A. Cuarenta y uno con trece A. Esquina. Es que era antes de la clínica de los ojos. Es que era antes de la clínica de los ojos. Sí, es una sede muy... Sí, muy bonita. Es una casa de la década del cuarenta. Más o menos. Con balcones. Muy lindo, balcón limeño. Lindo. Pero está a punto de definirse la petición que hizo la defensa del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo. En los próximos días, en las próximas horas, es posible que hoy se resuelva. Es posible que se resuelva la próxima semana porque es una petición que ya viene desde el mes de diciembre y que fue soportada con trece peticiones, con trece soportes. Suárez Corzo fue capturado el seis de septiembre de 2007 y en agosto de 2011 fue condenado. Desde entonces ha permanecido detenido, pero en dos mil veintitrés él se le revocó la detención domiciliaria, lo que usted nos decía hace unos minutos, el diecinueve de julio. ¿Por qué? Pues porque estaba delinquiendo desde su casa. Sí, o dedicándose a la política desde la casa, cosa que el señor no tendría por qué estar haciendo porque es que está condenado. Y Juan Pablo, pues él pasó después con argumentos de su defensa, que se encontraba con problemas médicos, fue llevado a la clínica Erasmo Meos de Cúcuta. Allí, luego Daniel Coronel, recordemos que en su reporte de W Radio el pasado mes de agosto, reveló que allí estaba apoyando campañas políticas, entre otras al candidato para la alcaldía y también a la gobernación, es decir, al señor Villamizar, y pues por estos hechos fue trasladado a la cárcel Apicota de Bogotá el 15 de septiembre, recordemos, en medio de ese operativo donde iba una camilla vacía, después llegó aquí a Bogotá, estuvo en la clínica y finalmente fue trasladado a la cárcel Apicota, donde estaba allí recluido y en diciembre se conoció una petición de la defensa, según la cual su estado de salud debía permanecer en un centro, pues no debía estar en un centro penitenciario, debía estar, según la defensa, en la casa, preferiblemente, porque tenía unas condiciones que le impedían moverse y tener otro tipo de actividades. El traslado, obviamente, el 20 de diciembre, el juzgado resolvió en favor de la defensa y ordenó el traslado a la clínica Esencial IPS, ubicada aquí en Bogotá, y ese traslado se hizo efectivo el pasado 5 de enero. Sin embargo, la defensa hizo uso del recurso de reposición y también de apelación para que su traslado se dé a su lugar de residencia, bajo el argumento que padece una enfermedad huérfana. Vamos a ver ese documento, el primer documento, donde habla de la petición que está haciendo directamente la defensa allí. Ahí está, dice. El verdadero problema que surge es que cuando los médicos ordenan la no necesidad de que el señor Ramiro Suárez Corzo se encuentre en hospitalización, regresaron a mi defendido a la cárcel, quedando en la misma situación que actualmente padece a causa de una enfermedad huérfana que le impide realizar tareas, tener autonomía funcional que le ocasiona no poder realizar sus actividades básicas como desvestirse, vestirse, bañarse, ir al baño, desplazarse, caminar, etcétera, lo que hace necesario contar con condiciones de manejo y cuidado y asistencia permanente de una persona entrenada. Esto es lo que materializa la incompatibilidad a causa de la enfermedad grave que padece con su vida en reclusión. Por tanto, la orden emitida por usted, es decir, la orden que se dio de una detención intrahospitalaria en el autointerlocutorio atacado no tendría sentido alguno a efectos de amparar los derechos fundamentales del condenado, en especial para salvaguardar su salud. ¿Sabe qué es lo que no incluye el listado que hace el médico? Perdón, los abogados del señor Ramírez Suárez. Póngame otra vez el listado. ¿Por qué me dice? Dice, el señor no puede hacer sus actividades básicas como desvestirse, bañarse, vestirse, ir al baño, desplazarse, caminar. Pero hay una que sí puede hacer y es la que más nos sorprende, hacer política. Como por ejemplo sostener reuniones a través de videoconferencias como lo hizo desde la cárcel en plena campaña política ahorita en el mes de octubre. Así que, uno quedó un tanto sorprendido de todo lo que no puede hacer pero si algo que puede hacer el señor Ramírez es política. Y ellos lo evidencian justamente en la carta, también lo dicen allí que cuando le hicieron el examen, pues él tenía toda su capacidad psicomotriz, estaba muy bien, solamente que tenía esos problemas. Deme un momento Mauricio, tengo que hacer una pausa de tres segundos y sigue la W y vamos con el pastor Sada de que ya está listo para atendernos y hablar sobre su solicitud al Centro Democrático. Ya volvemos, sigue la W. Aquí comienza. Estamos de vuelta, sigue la W. Ya vamos con el pastor Sada de, ya vamos también con la nueva discusión en torno a la reforma a la salud. Pero Mauricio, terminenos su historia, por favor, sobre Ramiro Suárez Corzo que quiere irse para la casita. Sí señor, se quiere ir para la casa, bajo esos argumentos de una enfermedad huérfana pero que tiene otras capacidades muy bien, por lo menos intelectualmente él está bien. Lo único es que no puede realizar esas actividades que le mencionaba hace unos minutos de desplazarse, caminar, vestirse, bañarse, ir al baño y todas estas que para la defensa se requiere de una asistencia y en este caso prefiere que sea en su lugar de residencia. Finalmente, pues se presentó junto con esta petición tres dictámenes de uno de medicina legal, otro de médicos tratantes de la enfermedad y un tercero de la Defensoría del Pueblo. Le leo textualmente. Se sustentan los dictámenes de medicina legal del médico privado Aníbal Navarro del área de salud de la cárcel La Picota, de los médicos tratantes del hospital Erasmo Meos. De Júcuta, cuyo director es amigo del señor Ramiro Suárez porque creo que lo puso ahí. Del Hospital San Carlos y la Clínica Eusalud y la valoración realizada por la Delegada de Salud de la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que él está pidiendo. Entonces, en conclusión, Juan Pablo, que por una enfermedad huérfana se ha trasladado su lugar de residencia. Recordemos que él también está siendo investigado por todo ese caso de corrupción que hubo en la cárcel, de pago de sobornos a los guardianes y él se pretendía ser escuchado en septiembre. No se pudo hacer esa diligencia, según decía la Fiscalía en su momento, porque tenía algún quebranto de salud del señor Ramiro Suárez Corzo. ¿La decisión cuándo la tiene que tomar el juez Mauricio? Juan Pablo, la decisión, como es una apelación, ya está próxima a salir. En cualquier momento toman la decisión. ¿Partido de Ramiro Suárez Corzo? No me mire a mí. No, no, no. Mire a Andrea. Andrea. Perdón, es que estaba aquí hablando. ¿Partido de Ramiro Suárez Corzo? Ya le digo. Él fue del partido... Partido... O es un movimiento, no, no, no. Es que él tuvo cambios. Sí, Colombia viva. Es que él tuvo cambios, se movió. Ahí va brincando. Bueno, perfecto. Don Mauricio, muchas gracias.